Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a mi canal, ahora les voy a preparar un adobo para pavo y ojalá les guste, ahorita les voy a enseñar los ingredientes Chiles bien doraditos, aquí los estoy pasando a la otra cartuela, cuidado que no se les vaya a quemar los chiles porque si se queman pues, tírenlos y hagan otros, que son un poco amarguitos amargan bastante cuando se te queman uno y ya no te va a salir bueno tu adobo así que tengan cuidado, nomas una pasadita voy a hacer adobo para mi pavo, es un adobo para mi pavo navideño pueden hacerlo esto también pueden hacerlo en el año nuevo cuando quieran no nomas en navidad, cuando tengan ganas de pollo, de pavo, de.... cualquier día es bueno para... para que coman un... este pollito pavo un adobo, yo nomás le voy a enseñar el adobo, no voy a adobar el pavo porque todavía no lo tengo aquí vamos a dorar las cebollas la cebollita el ajo la cebollita la cebollita esto lo voy a moler en mis cajetas estamos dorando la cebollita del ajo lo vamos a echar aquí que se midieron con los chiles para que se suavicen los chiles vamos a echar aquí el ajito, el comino, la pimienta y el clavito, el orégano se duele un poquito y lo vamos a cerrar ya para que se suaviten bien mmmm, it smells good huele bonito yo nomas le voy a enseñar como se hace el adobo pero no para si quieren el adobo para su pavo si lo quieren adobar es muy bueno que lo adoben un día antes para que le salga suavecito rico y jugoso y le apagamos esperamos que se enfríe poquito esperamos que se enfríe poquito vamos a moler yo le voy a poner como media tacita de vinagre es como media tacita de naranja de jugo de naranja una cucharadita de sal le voy a echar un pedacito de achote yo yo tenía ya los chiles bien lavados ahora si vamos a licuar huele rico le faltó sal pero también quedó picocito ustedes le pueden poner nomas un chile morita porque se le puse dos y quedó un poquito picocito a pesar de que le quité las semillas huele muy bonito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!